Música Hoy es el día de la graduación y bueno, al fin y al cabo es un día emotivo porque termina un curso de mucho esfuerzo y mucho trabajo dentro de lo que se ha ido en los alumnos, en los dos másteres, tanto en el Máster de Emprendimiento como en el MBA y un poco, bueno, la idea es poderles transmitir las vivencias y las experiencias que se puede uno haber recogido a lo largo de estos años en el mundo empresarial para que les sirva como aportación y que de alguna manera les ayude a luego aplicarlo una vez salgan de aquí de la Marina de Empresas, a aplicarlo en la realidad empresarial que es lo que toca ya ahora después de un curso aprendiendo. Música El acto de hoy la verdad es que ha sido muy emotivo gracias a la presencia de nuestro parentirino Tomás Guillem, tanto él como Hortensia, así como nuestros compañeros que han dado el discurso, ha sido increíble la verdad. Te crea sensaciones internas porque es como un agradecimiento a todo lo que ha sido durante un año, no solo pues, bueno, como han dicho mis compañeros durante el acto, no solo agradecer agradecer la oportunidad, sino pues, es la sensación de los compañeros, de la piña que se ha creado, estoy muy agradecida y este acto, bueno, pues al final ha sido como un punto final de lo que ha significado un año entero. Toda la gente ha quedado muy encantada y los que más nosotros de habernos graduado aquí en esta gran escuela. El balance que hacemos es muy positivo sobre todo porque hemos aprendido a saber liderar, saber llevar equipos y ahora estamos encantados de poder pasar a formar parte del equipo de Lanzadera Campus, donde nos están apoyando constantemente con nuestro proyecto, en mi caso particularmente pues tenemos una empresa en la que ya estamos facturando y pues desde el primer día sin ir más lejos, mañana mismo a las 9 de la mañana nos van a ayudar a hacer la contabilidad, están constantemente prestándonos apoyo en cualquier problema que nos surge. Me incorporo al ámbito laboral, entonces ahora empieza una nueva etapa para mí, entonces pues muy agradecida, muy contenta, he aprendido muchísimo, o sea, ahora estoy con los conocimientos que he ido impartiendo durante todo este tiempo, los estoy aplicando, o sea, al final esto es eso, o sea, es que al final toda tu vida ha sido como teoría pero nunca has llegado a ver el tema práctico y ahora has sido como edente de la oportunidad de poder poner en práctica todo eso y se agradece, o sea, que el futuro lo veo con mucha luz, eso que dicen que parece que estás dentro del túnel, pues ahora mismo es como que ya ves la luz, ves que ha merecido la pena todo esto, todo el esfuerzo que ha sido empleando durante todo este tiempo y muy agradecida, al final es esa la palabra. Gracias.